Hola viajeros, el día de hoy les vamos a mostrar un vídeo único y espectacular. Vamos llegando a un desierto que se encuentra en el sur de Jalisco. ¿Hay alguien aquí con vida? ¡Tá! El día de hoy nos encontramos en uno de los lugares más desérticos en el sur de Jalisco, en la laguna seca de Sayula. Anteriormente este lugar estaba lleno de vida, ahora es un desierto total. No encontramos ni una sola gota de agua. ¿Qué pasaría con el agua que existía anteriormente aquí? ¿Se esfumó? ¿Se evaporó? ¿Ustedes qué opinan? Imagínense vivir en un lugar con este clima, donde antes había vida, animales y vida acuática. El día de hoy no nos encontramos absolutamente nada. Este desierto se encuentra a tan solo una hora de Guadalajara. Si nosotros buscamos en Google Maps, la laguna aparece con 36 kilómetros de agua. Y pensarán que aquí hay pesca, actividades de turismo como kayak, bote, pero realmente es un total desierto. Además, en este sitio de este lado tenemos la autopista Guadalajara-Colima. En este lugar se han presenciado bastantes accidentes, sobre todo de los camiones de carga pesada, trailers, tortons. Esto debido a las tolvaneras que se generan en este lugar. Son remolinos, son un tipo de tornados totalmente de polvo que anulan la visibilidad en la carretera. Y por eso hay estos accidentes automovilísticos en la autopista. Fue cerrada la autopista Guadalajara-Colima. Donde se registran las tolvaneras año con año y más en esta época. Sabemos que debido a las fuertes ráfagas de viento, se pueden registrar estos accidentes ahí sobre esta misma laguna. Vean chicos, es muy increíble encontrarnos en este desierto cruces de personas que quizás perdieron la vida en este lugar. En medio de la nada. Quizás fueron personas que cuando había agua fueron ahogadas o fue por el desierto y la sed que ellos sentían antes de morir. Y esto es lo que nos podemos encontrar aquí en esta laguna. Y aunque estamos en un desierto, en las mañanas sí que hace bastante frío. Como ustedes saben, en el desierto hay altas subidas de temperatura, pero en las noches también baja drásticamente. Y si han de preguntar chicos, ¿a qué temperatura estamos en este lugar? La verdad es que aquí nos sorprende el clima. En las mañanas llegamos a tener hasta los 10 grados centígrados. Mientras que a mediodía, como entre la una de la tarde, llegamos hasta los 40 grados centígrados. Se pueden imaginar este terreno seco. Lo que antes tenía agua el día de hoy. Solo encontramos polvo. A unos pocos kilómetros de este lugar, es increíble que nos podemos encontrar la sierra de Tapalpa y también el volcán nevado de Colima. Anteriormente las aves como la garza blanca venían a refugiarse a esta laguna. Pero hoy no podemos ver ninguna garza por este lugar. Actualmente este lugar es usado para sesiones de fotografías como las que vemos que están teniendo aquí unos compañeros detrás. O inclusive para algunos videos impactantes. ¿Hay alguien aquí con vida? Chicos, y algo que me llamó la atención, ¿por qué nos podemos encontrar con una llanta en este lugar? ¿Acaso se les salió un trailer? No sé. Cuando visiten estos lugares no se les olvide traer algo para el sol con protector solar, una gorra, un sombrero y sus lentes. Porque la verdad aquí el calor se siente extremo y pues no queremos que se nos deshidraten. Porque aquí no podemos encontrar absolutamente nada. No podemos encontrar comidas ni tienda donde hidratarnos. Así es que si visitan estos lugares procúrense traer todo lo necesario para que se la pasen de lo mejor. Un recuerdo que me queda de este lugar chicos es cuando mis papás nos traían a Guadalajara. Aquí actualmente pues está la autopista. Veníamos y era un lugar lleno de vida. Esta laguna estaba repleta de agua. Era un espejo increíble de agua. Y la verdad el día de hoy nos podemos encontrar con un cambio totalmente drástico. Un desierto en el sur de Jalisco. Y nos encontramos con estas piedras. Decidimos dejar un recuerdo de nuestra visita de la laguna de Sayula haciendo un mono de piedra. Y no me podía quedar con las ganas de derrapar un poco en la tierra. Se ve y se siente espectacular. La verdad es muy divertido. Me siento como en la película de Rápido y Furioso. Y ahora vamos a investigar un poco más allá de la laguna. Vimos un pueblito. Vamos a acercarnos a ver si vemos personas que nos platiquen un poquito más de este lugar. No nos podía faltar llegar por 1 y 5 caja de trigo. En su respectivo. Vamos a llenar lo de la chica. Esta es una bebida tradicional de aquí de Jalisco. Leche recién ordeñada de la vaca con su respectivo chocolate y poquito alcohol. Y en este ordeñe nos encontramos con un amigazo que decidió contarnos un poquito de su experiencia acerca de este lugar. Me impresionó mucho la historia de nuestro amigo Roberto. No cabe duda que el paso del tiempo y de la relación entre el humano y la naturaleza ha marcado un antes y un después de este lugar que antes era una laguna y hoy es un completo desierto. Lo impresionante es que a tan solo unos kilómetros de este lugar podemos encontrar uno de los nuevos pueblos mágicos de Jalisco. Se trata de Sayula, Jalisco. Un lugar donde la cajeta es muy tradicional. Son cajetas muy deliciosas. También ofrecen una rica gastronomía. Como comida típica mexicana, sopitos, flautas, podemos encontrar un poquito de todo. Así es que este lugar no está en total abandono. También nos sorprenden con sus destinos, sus lugares y sobre todo sus personas. Si ustedes quieren ver un poco más de Sayula, Jalisco, aquí les vamos a dejar un video completo sobre la experiencia de este lugar mágico. Incluso hace unos pocos meses hicieron una feria del globo que estuvo espectacular. Si les ha gustado este video no olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en nuestra próxima aventura. ¡Gracias!